¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Un, dos, tres! Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Bienvenidos a Volver Pregunta. El programa de preguntas y respuestas de Canal Volver, referido al cine argentino y a la televisión, que es de lo que se nutre habitualmente desde hace 16 años y exitosamente, por cierto, esta señal que es el cable Volver. Todavía, todavía, bueno, perdura la emoción de la semana pasada. A medida que fueron pasando los programas, naturalmente, cada vez que se despedía un participante, nos sentíamos muy tristes, realmente, porque uno los iba conociendo un poquito más y nos daba mucha pena que dejen el programa. Pero la semana pasada fue muy tocante, realmente, porque Raúl Escarola, que respondía sobre Tita Merelo, ese muchacho con ocho, grandote, enfermero de un geriátrico, un muchacho de una gran humildad. Bueno, cuando sus compañeros le expresaron el afecto que sentían por él, se le escaparon algunas lágrimas. Y eso nos emocionó absolutamente a todos. Creo que todavía estamos tocados por esa emoción. Tenemos tres participantes esta noche que van a competir entre sí. Uno dejará el programa. Los otros dos estarán participando la semana próxima en el último programa de Volver Pregunta para ver quién es el campeón y se lleva, además, como recompensa, 10.000 pesitos. ¿Quién será? Eso lo veremos. Señores, estamos siempre respaldados, por cierto, por la escribana Catalina Carbone, y por un estupendo curado que integra a Marcelo Estiletano, periodista del Diario La Nación. Espectáculo, naturalmente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué momentos, eh? Qué momentos, qué momentos. Nosotros también, siendo de alguna manera, en algún punto, los malos de esta película, nos toca fiscalizar, verificar, y a lo mejor decir que esto no está bien contestado, también nos hemos sumado aquí desde el jurado a la emoción que... Y que fue muy emotivo, realmente, realmente. Ahí me tocó mucho. Y da la impresión de que, además de la emoción, nos dejó un participante que había aportado muchísimo al programa y que estaba, como en estas instancias, al más alto nivel. Creo que estamos frente a esta mezcla de conocimiento, perpicacia, y también algo de suerte, algo de fortuna, que siempre caracteriza a las instancias finales de un programa como este. Así que, suerte a los participantes y cumpliré, nos tocará cumplir nuestra tarea desde aquí, desde el jurado. Gracias, Marcelo. Un placer. Jorge Lafauzi. Queda todo por hacer. Pero acá queda poco por hacer, realmente. Todo por hacer los días domingos, de 12 a 15, por Radio 10. La verdad, yo estoy emocionado. Creo que este programa es una fiesta. Ha sido y es, y ojalá hayas bastante volver preguntas para el futuro. Porque la gente se ha movilizado mucho con el espectáculo argentino. Para por la calle para preguntar cómo sabe tanto este, cómo sabe tanto el otro. Para llorar cuando se va algún participante, como se fue Carola, el de Tita Menino, la semana pasada, o la de Mirza Legrán, o la de Susana Jiménez, o de los demás. Y creo que en una televisión tan competitiva, tanto sea en cable como aire, que volver preguntas, haya trabajado, alojar aquí adentro al espectáculo argentino, a toda su historia, a todas sus estrellas, es muy, muy gratificante y emocionante. La verdad que, por eso les cuesta una fiesta. A la gente le cuesta mucho entender cómo saben tanto. ¿Cómo saben tanto? A mí me llaman actrices de actores, amigos, y algunos conocidos nada más, que me dicen, ¿cómo saben tanto? ¿Cómo, de dónde? Y sobre todo la gente joven, cómo sabe tanto de figuras que son del pasado. Es apasionante. Es apasionante. Edgardo Borda. ¿Cómo estás, querido Edgardo? Gran director de la televisión argentina. Veterano director de las líneas aquellas de año 1956 en adelante, ¿no? Como pasante en el 52, en el 51, y en el 56 ya como director y dirigiendo muchos ciclos en el 54. Ya no hay... A este edad, viste, los años, te tiran, no sé cómo. Sí, la verdad que no tiene demasiada importancia a esa altura el partido. No, la verdad que no. ¿Pero qué te parece, Edgardo? Bueno, yo lo que creo realmente, y lo voy a decir, capacidad en los participantes sobra. Ahora lo que tienen que controlar es sus nervios, que es lo único que los puede hacer, pisarse en algo. Porque realmente saben una barbaridad. Nada más que eso no podemos... Desearle realmente a todos que tengan tranquilidad y que puedan responder a todas las preguntas que tienen. Nada más de eso. Gracias, Edgardo. Gracias. Bueno, se les ha recomendado muy especialmente a los tres participantes que están bastante nerviosos, como bien decía Edgardo Borda. Se les ha recomendado especialmente que vean mucho, que observen mucho, que se preparen bien, que vean las películas de las figuras sobre las cuales están contestando, que sean observadores por las distintas escenas que se van a presentar. Les anticipo, no los quiero asustar, pero las preguntas son muy difíciles. Porque ustedes tienen tanta capacidad, saben tanto, han estudiado tanto cada uno de sus personajes, que realmente, si las preguntas no fueran tan complicadas, seguramente empatarían todos. Estaríamos haciendo durante años el programa y esto tiene que terminar justamente la semana próxima. Señores, de acuerdo a un sorteo que se hizo previamente en presencia, naturalmente, de los tres participantes, van a participar ahora, valga la redundancia, de acuerdo al sorteo. Es decir, en primer término, señor director, nos informa quién actúa en primer término. ¡Ay, ay, ay! Diego Fernández contesta sobre Sandra y su vida artística. Diego Fernández, que nos sorprendiste la semana pasada. Venías tan bien, tan bien, y de repente, cuando te mandamos un fragmento de una película y resulta que... No, hubo cuatro preguntas, una pregunta sobre el fragmento y tres bastante minuciosas sobre la película que realmente no sabía. Así que, bueno, cosas que pasan. Y has acumulado 10.900 puntos y seguís encabezando el lote de participantes. Todavía sí, con Marcelito ahí. Sí, sí, sí. Ahora has empatado con Marcelo Gallardo, efectivamente. Bueno, ¿cuál es la inquietud tuya en este momento semifinal? No, hoy puede ser el último día realmente, así que, quiero decir... Hoy puede ser el último día de cualquiera de los tres. Hoy puede ser un gran día. Sin ninguna duda. No, pero... Yo no apostaría por nadie, de verdad, absolutamente por nadie. No lo hagan. No, es maravillosa la respuesta que viene teniendo el programa, a lo que se le suma el placer de, bueno, de hacer algo que tiene un ribete cultural, ¿no? Recordar a todos estos grandes. Así que, yo, si hoy me voy, me voy con el placer de estar contribuyendo, ¿no? De hacer algo positivo. Está muy nervioso. Noto que te cuesta hablar y vos hablás mucho, ¿eh? Y soy de hablar mucho. Bueno, tenemos también una figura realmente encantadora. Por favor, Vicky Victoria, adelante. Que está cada día más linda. Muñeca, por favor, la vueltita. Señor director, disfrute. Ahí está. Mirá que bien. Todo me dice, mostrará más a Vicky Victoria que es tan linda. Digo, es tan linda como parece es mejor todavía. Bueno, vamos a Sandro, señores, ¿eh? En esta instancia semifinal. Va a haber batería de preguntas de todas clases, ¿eh? Les anticipo que hay una batería de preguntas, luego habrá otra batería de preguntas. Vamos a seguir preguntando durante bastante largo. Diego, ¿cuál es el nombre y apellido del actor que participó brevemente del espectáculo de Sandro a la profecía en el año 2004? Tiempo. ¿Juan José Camero? No, fue Matías Santogliani. Con Rita Cortés se realizaba una dramatización. En la etapa del disco Te Espero de 1972, Sandro está parado delante de un auto descapotable. ¿De qué color es ese auto? Tiempo. Rojo. Correcto, sí, señor. Rojo. Hablando de los premios Martín Fierro correspondientes a la labor del año 1990. Atención con la pregunta. ¿Contra qué dos programas compitió el ciclo querido Sandro en el rubro mejor show musical? Tiempo. Grandes Valores del Tango y La Botica del Ángel. Sí, sí. La Botica del Ángel y Grandes Valores del Tango. ¿Quién conducía la Botica del Ángel? Ah, sí, y el Grandes Valores yo para que me nombre a mí, ¿el Grandes Valores del Tango? Ese no lo recuerdo. Y se descapó. ¿Hace cuenta? Que le tiro el mío. ¿Cómo se llamó? Perdón. Soldán. Ah, Soldán. Ah, me acordé. ¿Cómo se llamó el productor y manager de Sandro que firmó con el cantante la mayoría de los éxitos con nombre y apellido? Perdón, no escuché el principio de la pregunta que hubo. ¿Cómo se llamó el productor y manager de Sandro que firmó con él sus éxitos musicales con nombre y apellido? Oscar Anderle. Oscar Anderle. Oscar Anderle tenía un conjunto tropical. Sí. Oscar Anderle y Charles el Antillano era el rubro. En la película Subí que te llevo Sandro llega a la casa de Mariana Lafuente para devolverle el zapato que ella había perdido. Preguntamos ¿qué personaje el personaje que abre la puerta? Tiempo. Feliza. ¿Eh? Feliza. No, lamentablemente no. era el tío. Osvaldo. El personaje era Osvaldo Lafuente y el actor Darío Vítory. ¿Qué canción de María Elena Walsh se incluye en el CD de Sandro Historia Viva? Tiempo. Como la cigarra. Correcto, sí señor, como la cigarra. ¿Cuál es el nombre y apellido de la única actriz que participa en las dos películas de Sandro? Quiero llenarme de ti y la vida continúa ambas estrenadas en 1969. Tiempo. ¿Cuál es el nombre y apellido del ex galán de los 70 que participó del espectáculo de Sandro El Hombre de la Rosa? Tiempo. Juan José Camero. Ahora sí, Juan José Camero, correcto. ¿Cómo se llamó el tema que fue cortina de la telenovela de su misma sangre realizada en Venezuela a principios de los 80? Tiempo. Cuando yo te amo. ¿Cómo se llamó el músico de la banda Los de Fuego que era el cantante original del grupo y que luego al perder la voz fue reemplazado por Sandro? Con nombre y apellido. Tiempo. Oscar Centurión. ¿Cómo? Oscar Centurión. Qué lástima. Centurión es, pero es Héctor Centurión. Héctor. Qué lástima. Bueno. ¿Vamos a ver el fotograma? Vamos a verlo. A ver. ¿Cómo se llama La Lancha? Donde fallece la abuela de muchacho. Tiempo. Es la Sarmiento del Delta. Sí, señor. Lancha, La Sarmiento del Delta. ¿Cómo se llama con nombre y apellido el actor que se desmaya al final de la película? Tiempo. El actor. Sí. Ah, este, Rolando Chávez. No. Era Francisco de Paula. Era el padre. Sí, sí, sí. Vamos ahora a una escena de una película, por favor. fíjate bien atentamente porque está relacionado con todo lo que vas a ver en pantalla, ¿eh? ¿Ana María? Roberto, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Bien. Qué lindo chico. ¿Se te parece? Sí, eso dicen. ¿Vivís siempre por aquí? Sí. Ah. ¿Te gastas al colegio? No, todavía sigo siendo maestra de jardín de infantes. ¿Pronto tendrás a tu hijo de alumno? ¿A mi hijo? Sí. No. Gabriel es hijo de una hermana mía. Yo todavía no me casé. Ah. Opa. Vamos. Tu cita. Bueno. Adiós, Roberto. Tengo que llevar a Gabriel. Chao, Ana María. Adiós. Adiós. ¿Ana María? ¿Qué? Estamos llegando en televisión una canción que hice hace años. Me gustaría que la escucharas. Bueno. Adiós. Señoras y señores, para presentarles el próximo número del especial bastaría decirles que América canta con su nueva voz. Bueno, bueno, vamos a... Tenías otro peinado. Esta película, mi querido Diego, esta película comienza con imágenes de extremo romanticismo entre Sandro y Marcela López Rey. ¿Cuál es el tema que acompaña a esas imágenes? Tiempo. Una muchacha y una guitarra. Sí, señor. Correcto. Una muchacha y una guitarra. En la escena anterior a la que vimos, Sandro está almorzando. ¿Cuáles son los nombres de los tres personajes que lo acompañan en la mesa? Tiempo. Don Pedro, Doña Julia y Raúl. Sí, correcto. Raúl, Doña Julia y Don Pedro. Padre de Raúl, ¿cuántas cámaras se ven en la escena en la que el conductor, o sea, mua, presenta a Sandro en el estudio de televisión? Tiempo. Dos. No, eran tres cámaras. Una no funcionaba. Claro, claro. Vos por mirar, mami, no viste la cámara. Sandra le dice a Soledad Silveira que esta noche va a cantar un tema en la televisión. ¿Qué tema interpreta? Tiempo. Después hace penumbras. Con penumbras, correcto, sí, señor. Guau, 1100 puntos. Ay, qué momento, viejo, ¿eh? Ay, Diego, bueno. Bueno, 1100 puntos, Diego. Señor director, el siguiente participante, por favor. y en el sorteo le ha tocado participar en segundo lugar a Marcelo Gallardo, que responde sobre Nini Marzal y que tiene acumulados 10.900 puntos, que empata con el hombre que habla de Sandro, que es Diego Fernández, que lo veo muy, muy, muy preocupadizo, muy, está preocupado, ¿no? Sí, Marcelo me hace preocupar, realmente. Sí, porque yo le pongo alfileres en la silla. Ah, vos sos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal, Marcelo, bien? Muy bien, muy bien, fenómeno. Y no disimune porque está bastante nervioso. Estamos nerviosos, pero bien, 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 bien. Estamos en estas instancias que lógicamente estamos nerviosos porque nos damos cuenta que se pusieron muy crueles con todos nosotros. No, está fuerte, y si no, empatarían todos, Diego. Claro. ¿Cuántos había hecho 10.900? ¿No? 10.900 hizo recién Diego Fernández. Vamos a ver cómo te va ahora. No, 10.900 son los míos. Ah, 10.900 son los turnos, 10.900. Son los que tengo acumulados. No, perdón, claro, 1.100, sí. 10.900 son tus puntos. Si me llega a ser Diego Fernández, 10.900 no lo alcanzo más. Ya lo sigamos, todos alcanzan, ¿no es cierto? Vicky Victoria, preciosa, ven para acá. Gracias, Vicky. Ay, Nini Marshall. Vamos a ver. Vamos a ver. Comienza la batería de preguntas. Cándida, el personaje interpretado por Nini Marshall, aparece oficialmente por primera vez en un programa de radio municipal. Pregunta, ¿cómo se llamó dicho programa? Tiempo. El chalé de Pipita. Sí, señor. El chalé de Pipita. Agrega, ¿conducido por quién? Pipita Cano. ¿Pipita? Pipita Cano, después conocida como Patricia Palmer también. Y Pipita Raberot, y Josefina Cano Raberot. Claro, el nombre completo era Josefina Raberot, pero ella trabajaba con el nombre, el seudónimo de Pipita Cano, porque era una mujer de la alta sociedad. Ajá. Y después fue crítica de cine con el seudónimo de Patricia Palmer. Mirá vos. Como la actriz. Para vos, la segunda pregunta de la batería. ¿Cómo no? ¿En qué teatro se presentó el espectáculo protagonizado por Nini Marchal, Buenos Aires de Seda y Percal, en el año 1963? Tiempo. Teatro Coliseo. Sí, señor. Correcto, Coliseo. ¿Cómo se llama el marido del personaje de Lupe, la mexicana creada por Nini Marchal? El marido. Tiempo. Margarito. Margarito. Correcto. ¿En qué película protagonizada por Nini Marchal, Fernando Lamas interpretaba un personaje de villano? Tiempo. Portuña de corazón. Navidad de los pobres. Reyes, señor. Qué lástima, ¿eh? Ahí sí. Pasa, pasa. ¿En qué... Claro, por supuesto. Y ahí pasó. Pasó. ¿En qué película de Nini Marchal, Catita aprovecha la ausencia de sus patrones para utilizar la casa y llevar a su familia? Tiempo. Catita es una dama. Catita es una dama. Correcto. Según la película antes mencionada, Catita es una dama, Catita y su familia quedan en la calle. Pregunta. ¿Qué pasó con la casa en que vivían? Tiempo. Se incendió. Explotó por un balde de nafta. Muy bien. Correcto. Sí, señor. Correcto. Junto a qué actor mexicano protagonizó Nini Marchal la película Una gallega baila mambo en 1950. Tiempo. Joaquín Pardavé. Correcto. Sí, señor. ¿Cómo se llamó el personaje que en México creó Nini Marchal parodiando a una turista norteamericana? Tiempo. Bárbara Mac Adam. ¿Cómo dijiste? Miss Bárbara Mac Adam. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, sí. Correcto. ¿Cuál fue la única película argentina en la que participó Nini Marchal bajo el sello de Sucesos Argentinos? Tiempo. Buenos Aires Canta. Correcto. Muy correcto. ¿Cómo se llamó la obra teatral que a mediados de los 60 Nini Marchal protagonizó en el teatro Maipo junto a Pepe Arias y Tito Lusiardo? Tiempo. Vos que lo tenés, cuidalo. Correcto. Sí, señor. Maravilloso. Impresionante. ¿Vamos a fotograma? ¿Cómo no? A ver. Pregunta. ¿En qué año se estrenó esta película titulada La Mentirosa? Año de estreno. Tiempo. 1942. Sí, señor. Correcto. ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretaba Nini Marchal con nombre y apellido? Tiempo. Nini Martínez. Sí, señor. Sí, correcto. ¿Cuántos puntos? Bueno, nos falta todavía una escena. Tenemos que ir a una escena. No, está bien. No te pongas el gasto. ¿Te alcanzas con eso? Sí, perfecto. Estábamos también hasta acá. Observá atentamente, ¿eh, Gallardo? Vamos a ver. Todos los detalles, ¿eh? Toca el piano con todos los dedos. Lógicamente. ¿Por qué? Porque si me acompaña, les voy a hacer escuchar una rasodia que le cantaba a mi abuelo el marqués, a mi abuela la dinamarqués cuando iban a un lóndola por las canaditas. Vengan. ¿A cómo le dice? Ay, andadito, sustinísela. ¿Qué pasa? A ver, que me rompe. Lo sabes, ya. ¿Dónde está vos? Ay, lo agarré muy arriba. Abájelo, me hace lo sucio. Ay, lo agarré muy abajo. Me fui al sótano. Por la mitad de la instrumenta, please. Ay, lo agarré muy abajo. Ay, lo agarré muy abajo. Bueno, vamos a las preguntas. Sí, sí. Relativa a esta encina. Es muy gracioso. ¿Por qué el padre de la pianista, sentado en el sillón junto a su esposa, tiene manchas blancas en la solapa del saco? Tiempo. Porque lo manchan con la comida de la cantina que trae, que sirve el tío Humberto Primo. Correcto. Tiene taco, en realidad. Es taco lo que viene. Sí, sí, claro, taco lo que se puso para regalar la mancha de comida. ¿Qué instrumento musical se ve detrás del piano? Tiempo. Un arpa. Sí, correcto. ¿Qué apoya a Catita en la mesita detrás suyo cuando canta? Tiempo. No, no recuerdo. Su abrigo de piel. El bisón, sí. La última. Al final de esta escena, Catita despida a los ofendidísimos invitados en el umbral de la puerta de su casa. Y entonces, ¿cómo le sugiere que se vayan? Tiempo. Que se tome el 41, que pasa la otra cuerda, que a unas gordas mucha falta le hacen, dice. El colectivo. Correcto, dice Nio. Impresionante. ¿Cuántos puntos regaló? 1400. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Pero mirá que hoy queda otra batería de preguntas. Queda el desquite también de Diego, ¿eh? Que Diego está bastante preocupado. Y ni te cuento de Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel que responde sobre Biondi. Está también. Eso es fenómeno. Tiene su tremenda preocupación. A propósito de eso, vamos al encuentro del siguiente participante, director. Miguel Ángel Macera responde sobre Pepe Biondi. ¿Cómo anda eso, Miguel Ángel? Bien. Maravillado por el conocimiento y los reflejos de mis compañeros, ¿no? Así que esperemos estar a la... ¿Cómo ve la cosa? Sí, la veo muy difícil. Difícil, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero tiene... Así le agrega emoción al programa. Claro que sí. Así convoca más atención de los... No, pero realmente yo no apostaría por nadie. Ni para que se bata ni para que se quede, ¿eh? Bueno, acá entra a jugar, como dijeron las señoras del jurado, los nervios. Los nervios. El azar también, la suerte. Sí, claro. Por no decir otra palabra, ¿no? No, no, no. Con la suerte alcanza. Así es. Exactamente. Vicky Victoria, por favor. Vamos a la... Hasta luego. No te pierdas, ¿eh? Yo voy a buscar mi lugar en el mundo. Vení, vení. ¿Qué le vas a decir? No, no, digo que como estoy tan desconcertado que voy a tratar de encontrar mi lugar en el mundo. Pues el mundo tiene de todo. Si se quiere retirar... Adiós, mundo. Adiós. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver. Batería de preguntas. ¿Qué profesión tenía el personaje de Guillermo Bataglia en la película Patapúfete? Científico. ¿Tiempo? ¿Cómo? Científico. Sí, señor. Científico, correcto. En el sketch de Viendo a Biondi, en donde se hacen pruebas de actores, Pepe Biondi recibe varias cachetadas de Luisina Brando. Pepe Díaz Lastra le dice que después del beso, ¿qué triunfa? Tiempo. El amor. El amor, sí, señor, correcto. Triunfa el amor. En un sketch de Viendo a Biondi, el personaje de Guapo de Biondi se hace llamar Pepe Marebaje NM. Según Pepe, ¿qué quiere decir NM? Nada más, nada más. Nada más. Suficiente, alcanza. Nada más. ¿En qué año Pepe Biondi debuta en la televisión mexicana? Tiempo. 1952. Sí, señor, correcto. 1952. En el sketch La Melena, Pepe Biondi está enamorado de una rubia. ¿Quién es el actor que interpreta al hermano de la rubia que le saca todo el dinero a Pepe? Con nombre y apellido, ¿eh? Tiempo. Pepe Díaz Lastra. Pepe Díaz Lastra, el yerno. Claro que sí. ¿A qué localidad balnearia se va unos días de vacaciones el personaje de Pepe Biondi en la película Patapúfete? Tiempo. Mar del Plata. Mar del Plata. Correcto, señor. ¿A qué personaje encarnaba Pepe Biondi en el sketch Intento de asesinato del programa Viendo a Biondi? Tiempo. Mucamo. Mayordomo. Mucamo, mayordomo. Señor del jurado, está aceptado. Mucamo, mayordomo. Creo que es un equivalente, ¿no? Muy bien. ¿De qué está vestido Pepe Biondi en el sketch Baile de Primavera de Viendo a Biondi? Tiempo. Tiempo. De presidiario. Correcto, señor. Sí. ¿Cuál es el nombre y apellido del personaje del sargento que encarna Pepe Biondi en el sketch La Mafia del programa Viendo a Biondi? Tiempo. Sargento Tom, Tom Terías del FBI. Tom, Tom Terías, sí, señor. Es impresionante esto. ¿Qué noticia está escuchando por radio el personaje que encarna Pepe Biondi en el sketch El Brillante? Tiempo. No recuerdo. El resultado de un partido de fútbol. No, sí. Que es entre Boca y River. Sí, sí. ¿Vamos al fotograma? A ver. Ajá. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Pepe Arias en esta película llamada Flecha de Oro? Nombre y apellido. Atención, tiempo. No. No lo tengo, no. Josué Jeremías Escataretica. También si la contestaba yo me iba. Mira, a mí me encanta. Me va a descansar porque... Buena pregunta. Muy linda pregunta. Segunda pregunta del fotograma. ¿Qué trae Biondi y Dick en la caja que vemos en la foto? Tiempo. Bueno, una lámpara, una araña de colgar. Sí, señor. Correcto, correcto. Una araña, una lámpara araña. A ver. Observad atentamente, por favor, Miguel Ángel, la secuencia que vas a ver ahora. Señoras y señores. Atención. Cuidado. Peligro. Se ha soltado. El gallo ciego. Ahí lo tienes. Va a saltar. Para picar a uno de ustedes. Y ya sabe. El que reciba el picotazo tendrá que hacer lo que el jurado le pida. ¡Ah! Atención. ¡Ya se salta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Habran paso! ¡Que me traigan al reo! Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel. ¿Qué se está festejando en la fiesta de disfraces que acabamos de ver en esta escena? Tiempo. ¿Qué se festeja? No sé, yo tengo entendido que es un musical de carnaval. El carnaval, correcto. Sí, sí, efectivamente. Hiciste una introducción, pero dijiste correctamente el carnaval. ¿Cuál es el nombre y apellido del personaje interpretado por Tito Guisar al que el gallo ciego picotea en esta escena? Tiempo. No. Mario Palacios. ¿Qué defecto físico tiene el mayordomo del señor Palacios? No sé. ¿Quién era? José Olarra, ¿eh? Sufre una dificultad al caminar. Es Rengo. ¿Cuál es el nombre de la estancia a la que se deben mudar Guillermo Peña y su familia? Tiempo. ¿La estancia se llama? No. ¿No? No, no. Las Mercedes. Interesante, interesante. Venías como para romper los relojes, ¿eh? No, pero está muy bien. Los cronómetros temblaban. La película la vi hace muchos años, pero no tenía tantos datos. No me los acuerdo. Pero está muy bien. Repasamos el puntaje alcanzado hasta este momento en el día de hoy. Diego Fernández, Sandro, 1.100 puntos. Marcelo Gallardo, Lini Manzal, 1.400 puntos. Y Miguel Ángel Maceda, finalmente. Pepe Biondi, 1.100 puntos. Señor Marcelo Estiletano, ¿qué opinás, querido, después de esto? Falta una batería de preguntas todavía, ¿eh? Sí, 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 falta una tanda. A mí me da la impresión de que, como había dicho al principio del programa, la pequeña línea y muy delgada línea que separa a los participantes va a marcar, por un lado, marca una paridad muy, muy clara y determina que el desenlace, la posibilidad de que uno de ellos se quede y los dos sigan hasta la final, se va a definir por un pequeño detalle. Puede ser, esa es la sensación que yo tengo, puede ser pequeño desliz, algún olvido, un bloqueo mental a partir de la sensación de que no pudo contestar la pregunta anterior. Es vital que el participante esté relajado, tranquilo y que pueda, sobre todo, tener, y lo han demostrado hasta ahora, confianza en su propia fuerza, porque parejo es muy parejo. Y en cuanto a nuestro trabajo, es simplemente corroborar el extraordinario talento y el extraordinario conocimiento que están teniendo los tres participantes. Por algo, llegaron a esta instancia. Muchas gracias, Marcelo Estiletano. Y estamos contigo, Fernández. Aquí de vuelta. Aquí de vuelta, ¿eh? Estás un poquito más tranquilo. Hoy te vi muy nervioso, después de la primera batería de preguntas. Puede ser, sí. Hoy es un día distinto, ¿no? Y me parece que le pasó a Miguel Ángel Maceda lo que te pasó a vos la semana pasada, que venía con todas las respuestas y de repente en la escena de la película, ahí, trastabillaron. Sí, sí, sí. Puede ser, sí. Sí, sí. Son preguntas complejas, digamos. Entendemos las reglas del juego, así que... Hay una nueva batería de preguntas, ¿eh? Hay una nueva batería. Así que, adelante, Vicky Victoria, por favor. Qué maravilla, sí. ¿Qué fantástico es esto? Vicky Victoria o el programa. A ver, a ver, a ver. Comienza la batería con la siguiente pregunta. ¿Qué cantante extranjero decidió celebrar sus 40 años en la música grabando un disco homenaje a Sandro? Tiempo. El Puma Rodríguez. Sí, señor. Correcto. ¿A qué conocido imitador le obsequió Sandro el traje que vistió en gitano en el mismísimo Madison Square Garden con nombre y apellido? Tiempo. ¿A quién le regala su traje? Martín Bossi. Según la letra de la canción de Sandro, Penumbras, ¿quién se sintió celoso? Tiempo. El mar. El mar, correcto. La noche se... A ver, cantámelo un poquito. La noche. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar él también. Tu ojo. Muy bien. Felicitaciones. El mar se sintió celoso. Qué fantástico. Bueno. ¿En qué año estrenó Sandro su show El Hombre de la Rosa? Año de estreno. Tiempo. 2001. Sí, señor. Correcto. 2001. ¿En qué año Sandro debuta en el ciclo de especial de Canal 9 y llega a superar los 40 puntos de rating? Tiempo. 1967. Sí, señor. ¿Quién era el conductor del especial? Nuevamente, Silvio Soldán. Pero estaba en todas, ¿no te das cuenta? ¿Qué donó Sandro en el programa Sábado de Todos, en 1982, con el objeto de recaudar dinero para ser derivado al Fondo Patriótico de Malvinas? Tiempo. ¿Qué donó? Una joya había sido... No. Una guitarra. Una guitarra. ¿Qué tema de Charles Aznavour incluyó Sandro en su show Historia Viva, del año 1996? Tiempo. ¿Venecia sin ti? No. La mamma. La mamma. ¿Ya la tenías? No, ¿no? No, no la tenía. No me acordaba. ¿En cuál de sus películas Sandro canta la canción Esa mujer dónde estará? Tiempo. En... Subí que te llevo. No. Tú me enloqueces. Esa mujer... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, sí, sí. A fines de los 80, Sandro visita a Juan Carlos Altavista en el programa Super Mingo y sorprende a Minguito cantando una canción al verre. Es decir, al revés. ¿Qué canción le cantó así al revés? Tiempo. La pulpera de Santa Lucía. Sí, señor. La pulpera... ¿Cómo era? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Debe ser bastante complicado. Sí, era complicado. Sí, sí, sí. ¿Con qué canción de Sandro comienza la película La vida continúa y que éste canta antes de que se lean los títulos? Tiempo. Rosa Rosa. Rosa Rosa, claro. ¿Vamos a ver el fotograma? Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre del personaje que interpreta el padre de Alejandra, Alejandra Silvina Rada, en la película Gitano, Tiempo? El nombre del personaje. Guillermo Roca. Correcto, sí, señor. Sí, señor, correcto. ¿En qué localidad se había producido el asesinato de Pedro Mancini, Tiempo? Villa Magdalena. Sí, correcto, Villa Magdalena. ¡Guau! ¿Vemos la película? Vemos. Por favor, señor director, observá atentamente. Puede ser en cualquier momento, antes o después de la escena que vas a ver. ¿Y quién es ese médico? ¿Usted? ¿O va a negarme que le llevó 20 años conocer hasta los últimos detalles concernientes a las enfermedades de la señora? No, claro. Uno ha procurado que... ¿Y qué me dijo el hijo de la señora respecto a su manera de definir las cosas? ¿Vino porto? Veneno. ¿Pulpo a la gallega? Veneno. ¿Vino de Rivera en taza? Veneno. Y no son venenos. Ah, no, permítame. Tiene esa cara. Contemple esos ojos. Tómese pulso. Verifica los reflejos. No son venenos. ¿Por qué? Porque llego yo y me encuentro con el fruto de 20 años de trabajo. ¡Su fruto, doctor! Bueno, si uno se pone a pensar que... ¿Qué? ¿Y cómo iba a adornarme con plumas ajenas? Usted, con toda una vida de cuidados, ha hecho que nada sea veneno. ¿O lo mío qué es? Nada más que verificar lo suyo y verificarlo con mi mayor respeto y admiración. ¿Y admiración? Ese... esta enferma se curó gracias a mí. Es como si alguien escribiese un libro y yo pusiese... mi firma en la última página. Pero no, doctor, no. El libro es suyo, la firma es suya, los 20 años son suyos. Los felicito, doctor. Oh, gracias. Uno cumple con su deber, eso es todo. Permítame. ¡Qué médico, Dios mío! ¡Qué médico! Nada más que un buen profesional, nada más. Si a este muchacho están a punto de ahorcarlo y le permiten hablar, en vez de la soga, le ponen un moño. Muy bien. Observate atentamente. Mirá que la pregunta puede ser antes o después de esta escena, ¿eh? Primera pregunta. ¿A qué plato de comida se refiere el personaje de Sandro como veneno para la salud de Doña Valentina? Tiempo. Pulpo. ¿Cómo es el plato? En realidad... Es pulpo, sí. Es pulpo. Pero él habla de pulpo a la gallega. Es pulpo a la gallega. No sé los miembros jurados que dicen... No. No puede ser. No puede ser. Incompleto. Lamentablemente no. En esta distancia. ¿Cómo se llama el ama de llaves que en esta escena espía detrás de la cortina? Tiempo. Leocadia. Leocadia, correcto. ¿En qué mano lleva un anillo Daniel el personaje interpretado por Sandro? Tiempo. En la derecha. Sí, en la derecha, correcto. En la escena siguiente a la que vimos recién, el personaje de Sandro está de sobremesa con su flamante novia y viste una polera. ¿De qué color es la prenda que él lleva puesta? Tiempo. Roja. Sí, correcto, señor Roja. 1.100 puntos nuevamente para Diego Fernández. Qué maravilla, Diego. Ay, Dios. Jorge Lafauzi, tu reflexión en este momento del programa. Yo estoy sufriendo y padeciendo con los participantes cada vez que no responden una pregunta porque en ese momento tuvieron un problema con los nervios, un olvido fugaz. Me parece maravilloso. Pero al mismo tiempo, del padecimiento siento un goce. Me gusta tanto, yo estaría todo el día escuchándolos. De verdad, escuchando tus preguntas y las respuestas. Porque aparte me hacen recordar toda la historia del espectáculo argentino a través de estos tres participantes que quedan. Lo notable son los detalles. Los detalles que se acuerdan y que saben. Los detalles íntimos detalles. Es increíble. ¿Qué polera usaba en la escena siguiente a la que vimos? Tienen que haber visto esas películas tantas veces para acordarse, tantas veces. Y acordarse secuencia por secuencia. ¿En qué mana lleva el anillo? Es increíble. La verdad es un bravo para todos, bravo. ¿Qué dices don Marcelo Gallardo? Ah, yo? Bien, bien. Está tranquilo, ¿no? No sé, aparecía acá. Estaba sentado Diego en la margen de la televisión. Viste Luz y entraste directamente. Muy bien. Bueno, viene peliaguda la mano. Muy, muy, muy. Pero vos venís con una ventaja de la primera ronda. Bueno, mínimo. No, no, mínimo, no. Había como 300 puntos de ventaja, creo, sobre los otros. Está bien. 1.100, 1.100 a 1.400. Bueno, es bastante la diferencia. Me tocó. No es tanta la diferencia después de todo, pero es bastante. No, no es tanta. Vicky, Victoria, por favor, tenés la que interesa acercarte con las preguntas. ¿Le está pasando bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. Nosotros cuando invitándote también. Sí. Decíle algo, por favor, a la niña. ¿Algo? Me gustó eso, ¿no? Se lo dijo. Se lo dijo con un tono. Y no está ensayado. No, para nada. Salimos de gira la semana que viene. Improvisación pura. Claro, por supuesto. Y vamos a las preguntas. No se me distraiga, compañero. Perdón, perdón, perdón. En la película Navidad de los Pobres, Nini interpreta a una vendedora y trata de vender un juguete a una madre y su hijo rebelde. ¿Qué actores interpretaban los roles del hijo y su madre? Con nombre y apellido, ¿eh? Los actores. Tiempo. Semillita, el hijo. Y Pepita Muñoz, la madre. Correcto, señor. Pepita Muñoz, la madre y Semillita, el hijo. Qué bien. ¿Qué ropa característica de aquella época lleva puesta el nene en la escena antes mencionada? Tiempo. Un traje de marinerito. Sí, correcto. ¿Con qué nombre y apellido aparece el guionista en los títulos del filme La Mentirosa, protagonizada por Nini Marzal? Nombre y apellido del guionista. Tiempo. En La Mentirosa, Luis José de San... No, perdón. Sí, es Luis... Bueno. Lamentablemente... De San Martínez, pero... No, Luis Martín de San Vicente. De San Vicente. Seudónimo de Luis César Amadori. Claro, sí, sí. Quien también dirigió la película. Sí. ¿Sabías esa? Sí, la sabía. Se te escapó la tortuga. Sí, sí, sí. Obvio. Es cuando se... Los cables no se cortan. No, y lo lógico, lógico. José de San Martín, guay cosas. ¿De qué manera importa? En la película Cándida es una dama, Catita le pregunta a la familia invitada si fueron al Teatro Colón. Ellos le dicen que tienen abono. ¿Qué le responde, Catita? Tiempo. No. Nosotros pa'l jardín también. Referirse al abono, no justamente al abono de Colón, ¿no? Supuse que venía por ahí, pero no me acordaba cómo era la frase, sinceramente. ¿Cuántas películas filmó Nini Marshall en el extranjero con la palabra gallega en su título? Tiempo. Bueno, Una gallega en México, Una gallega baila el mambo, Los enredos de una gallega y Una gallega en La Habana. ¿Cuántas son? O sea, cuatro películas. Sí, señor, correcto. Muy bien. ¡Guau! Una gallega en México, Una gallega baila mambo, Los enredos de una gallega y Una gallega de la bala. Cronológicamente fueron esas cuatro. Correcto. Fue en ese orden. Bien, bien. En la película Hay que educar a Nini, ¿cuál es el nombre del personaje disfrazado de linchera que se besa con Nini a través de la reja del colegio en donde ella está pupila? Tiempo. Arturito. Arturo. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Bien, bien. Es impresionante. ¿Cuál era el seudónimo con el cual Nini cantaba en el programa de radio La Voz del Aire después de haber ganado un concurso como cantante internacional? Tiempo. Yvonne Darcy. Sí, señor. Correcto. ¿Cómo se llamaba el teatro de San Telmo en el que se representó la obra y se nos fue redepende en 1973? Tiempo. El gallo cojo. Sí, señor, El gallo cojo. ¿En qué película Nini Marshall actúa junto a su admirada actriz Angelina Pagano? Tiempo. Una mujer sin cabeza. Sí, correcto. Una mujer sin cabeza. ¿Cuál es el apellido del personaje que interpreta a Francisco Álvarez en la película Hay que educar a Nini? Tiempo. Montero. Correcto. Sí, señor. Montero. Wow. Fotograma. Vamos a ver. Esta es la pregunta, querido Marcelo Gallardo. ¿En qué año se estrenó en México esta película? Tiempo. 1952. Correcto. 1952. ¿Quién fue su director con nombre y apellido? Tiempo. Miguel Zacarías. Sí, correcto. Miguel Zacarías. Wow. ¿Se ha llevado mil? Es un fenómeno. Nah. ¿Vamos a la escena? Vamos. No, no, no. Ah, me quedo, me quedo. Vamos a mostrarte una escena. Vamos. Observa atentamente, Marcelo. Bueno, doña Elitra. Bueno, acávelá. Al fin del cabo no le iba a quedar pa' conserva. Talífano. Talífano. No, no, no. Deje, deje, doña Elitra. Deje que se lo atiendo yo. ¿Hola? Con la casa del difunto don Pascual. Del difunto don Pascual, que en gloria sea. ¿Quién habla? ¿Doña Juana, la panadera? Sí, no sabía. Sí, ayer noche. Y se nos fue redepende. Lo enterramos esta tarde. Sí, no pusieron el aviso en la sesión fúnebre de los diarios, porque le dijeron de que le cobraban 30.000 pesos el centímetro. Y como al finado me dio un metro ochenta, carguna. Vengase, vengase, doña Juana. Vengase, que... Venga, que está de los más concurridos. Ah, le hace impresión. Y bueno, se queda en el patio. Sí, en la capilla ardiente están solo los chicos. Que los traje para que vieran un muerto en vivo y en directo. Bueno, luego de esta escena, te preguntaba Marcelo. Bien. Según las palabras de Catita, ¿qué frase utiliza para decir que Don Pascual murió de un ataque cardíaco, tiempo? De un ataque sincopado. Murió de un ataque sincopado, sí, señor. Cuando Catita habla por teléfono, se puede ver un almanaque colgado en la pared. Sí. ¿Qué número se ve claramente en el tiempo? 26. El número 26, sí, señor. Segundos después, en esta escena, Catita reta a dos niños a los que había llevado al velorio para que vean un muerto en vivo y en directo. ¿Cuáles son los nombres de estos personajes? Tiempo. ¡Mingo! ¡Nicola! ¡Mingo y Nicola, sí! ¿Cuál es el siguiente personaje que entra en escena? Tiempo. Doña Pola. ¡Doña Pola, correcto! 1.400 puntos. Se te fue la mano, pibe. Mirá cómo tiembla, ¿no? Edgardo Borda, ¿qué opinión te merece? Todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Estaba observando a los participantes y en la parte de las películas repetía y doblaba lo que estaba pasando en la pantalla. Mirá cómo reconoce. Se la sabe de memoria. La doblaban, yo me miraba la boca al participante y él estaba nombrando el personaje y la letra del que estaba diciendo la protagonista. Está espectacular. Impresionante. Bueno, Damir Ángel Marcela, ¿cómo anda eso? Bien, la verdad que da gusto, ¿no? Pepe Biondi, ¿eh? A nivel de conocimiento. Viene bien, ¿eh? Viene bien y viene mal todo. Así da gusto concursar. Da gusto, realmente. Con tanta capacidad. Es como decía Borda recién, realmente repite todos los diálogos, ¿eh? Sí. Y también, Diego, también lo mismo con respecto a Sandro, ¿no? Y se me ocurre que vos también con respecto a Pepe Biondi. Más o menos, ahí andamos. Más o menos ahí andamos. Es un halago estar entre semejantes conocedores del tema, ¿no? Biondi, ¿me lo podés llamar a Vicky Victoria, por favor? A ver, ¿qué le digo ahora a la muchacha? Ah, no sé. No sé, vení, vení. A ver, como Miguel. Ahora te voy a decir algo. Decirle un piropo tipo Biondi, a ver. A ver, me voy a sacar los antebujos. Tus ojos son escopeta que tienen balas blindadas. Asesiname, mi negra, tirándome una mirada. Qué linda muchacha. Muy bien. Qué linda muchacha. Interesable también el sentido del humor que tienen los participantes, ¿no? En un momento de tanto nerviosismo, ¿no? Por otra parte. No, no, porque hay que estar tranquilo, porque uno acá no viene a sufrir. Yo lo estoy disfrutando de esto, realmente. Sí, pero sufren. No me digas que no, por favor. No, soy masoquista. Comenzamos la batería de preguntas. ¿En dónde transcurre el sketch, el inmigrante protagonizado por Pepe Biondi? Tiempo. La aduana. En la aduana, sí, señor, correcto. En el programa Viendo a Biondi, el personaje Pepe Marmoto recibió una cuantiosa herencia de parte de su tío millonario, dejando sin nada a sus otros tres primos. ¿Cómo se llamaba el finado tío? Tiempo. Tío Domingo. El tío Domingo. ¿A qué se dedica o cuál es el negocio del personaje de Biondi, Pepe Mucho Gusto, en Viendo a Biondi? Tiempo. Tiene una calecita. Tiene una calecita, sí, señor, correcto, ¿cierto? Negocio Circulante. Negocio Circulante. En sus primeras presentaciones en el Teatro del Patio de México, qué famosa bailarina, cantante y actriz norteamericana, cerraba la noche de actuaciones luego de la presentación de Dick y Biondi. Tiempo. Josephine Baker. Josephine Baker, claro que sí. Una vedette maravillosa, negra. Yo la tuve en el especial a ella. Así es. Que era norteamericana, pero había triunfado en Francia, evidentemente, ¿no? Sí. Bien, ¿eh? Felicitaciones. ¿A qué número de la lotería de Tucumán le juega mil pesos fiados el personaje que encarna a Pepe Biondi en el sketch El Apostador? Tiempo. No. No recuerdo, no. Si tiene un número, digo cualquier cosa. ¿Eh? No, digo cualquier cosa, no. 333. Al número 66. Ah. ¿Cómo se llamó la actriz de la película El Desastrólogo? Que fue integrante del coro que acompañó a Carlos Gardel en muchas de sus grabaciones. Tiempo. Blanca del Prado. Sí, Blanca del Prado, correcto. La querida Blanquita del Prado, ¿no? La conociste, ustedes la conocieron, por supuesto. Yo también tuve el gusto de conocerla. ¿A quién matan en el sketch debiendo a Biondi intento de asesinato? Tiempo. Al ministro de Salud Pública. Al ministro, sí señor, correcto. En la película Patapúfete, ¿para qué agencia de espionaje trabajaban los personajes Teresa Jackson y Patricio Davis? Tiempo. Eh, Zipol. ¡Zipol! Eran los agentes de Zipol del contraespionaje que rescataron a Pepe de los espías rusos, ¿no es cierto? En el sketch, el proceso de Mario Dugan del programa Viendo a Biondi, Pepe Scurdeles trata de defender a un acusado de robarle a un joyero. ¿Cómo era conocido cariñosamente este joyero? Tiempo. El cabezón. ¡El cabezón, correcto! ¿En qué año se estrena la película mexicana Música, Mujeres y Amor? En donde interviene Pepe Biondi junto a su compañero Dick. ¿En qué año se estrena? Tiempo. 1953. No, 1952. Vamos a ver entonces ahora el fotograma. A ver. En esta escena de pimienta, Pepe le cuenta a Sandrini que la camisa con cuello alto que tiene puesta la puso de moda a una famosa banda de música. ¿De qué banda estamos hablando? Tiempo. Los Beatles. Los Beatles, sí señor, correcto. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por Sandrini? Tiempo. Peregrino Ferrari. Sí señor, Peregrino Ferrari. ¿Vemos la película? Un fragmento de una película. Atención con los detalles, ¿eh? Atención. ¿Qué bien se queda el traje en bucamo? ¿Sí? ¿Cómo dejaste a tus padres? Siempre peleando al niño en cuarto. ¿Quién es tu papá? Pues por eso pelea al niño en cuarto. Sabía que ya estaba servido. Me quedé contestando en las partes. ¿Darme y pasaba? Ah, esta noche tenemos una comida de etiqueta. Ya sabe, hay un asiento para usted. ¿Qué crees señor? Yo le decía que es una comida como todos los días. Solo que un poco más incómoda. De etiqueta. Gracias, Carlos. ¡Laraña! ¡Laraña! ¿Qué pasa? ¡Pero eso! ¡Lal! ¿Qué pasa? Son estos electricistas que cambiaban impresiones. ¡Que cambien la araña! Tiene que quedar lista para hoy. ¡Quedará! ¡Ya vuelvo! ¡Estás loco! Bueno, yo me voy, ¿eh? Hasta luego. Chao. Este, Carlos, me, 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 ¿podrías que salen 10 pesos? Mira, tomás 5 y perdemos 5 cada uno. Bueno, chao, ¿eh? Y que enojada, ¿eh? Enojada, no. Pero suspendamos el sistema del mismo. Recuerda que soy una empleada de su papá. ¿Y si yo le pidiera a mi papá que me facilitara a su secretaria para ir a dar un paseo? Pero no lo que yo sé de una cosa que se facilita. Bueno, es implacable. ¡Oh, caramba! ¡No podían esperar! ¡No ayudó a lo que dijo la señora! ¡Ah! ¡Cuidado, hombre! ¡No importa si son viejas! Y si se lo caen encima, si se lo caen encima, no se roncen. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, has observado atentamente, Miguel Ángel. Está difícil. Primera pregunta. ¿En qué momento del día transcurre esta escena? ¿A tiempo? A la mañana. A la mañana, están desayunando, claro. ¿Cuántas tulipas tiene la araña que instalan en esta escena? ¿A tiempo? La que se instalan 6. 6 tulipas, correcto. Sí, señor. ¿Cómo se llama con nombre y apellido el actor que interpreta el mozo cordobés que aparece en esta escena? Tito Gómez. Tito Gómez, cordobés y concripto. ¿Te acordás de ese personaje? ¿Cuál es el nombre del personaje que interpreta Gloria Gray, la joven que se queda desayunando en la mesa mientras los electricistas juegan la araña? ¿Tiempo? ¿Nombre del personaje? Margarita. No, no sé. Aida. Aida. ¿Cuántos puntos? 1.300. Vamos mejorando. ¿Eh? Vamos mejorando. Yo estoy de kamikaze. Bueno, felicitaciones realmente. Ay, ay, ay. Vicky Victoria, por favor, acercate. Muchas gracias. Señores, vamos a repasar el puntaje de los participantes. Miguel Ángel Maceda contesta sobre Pepe Biondi, 2.400 puntos. Por su parte, Diego Fernández, que contesta sobre Sandro, 2.200 puntos. Marcelo Gallardo, Nini Marshal, 2.800 puntos. Por lo tanto, señores, ya tenemos a un finalista para la semana próxima en el programa número 12. Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo ya es finalista. Ahora, ¿con quién va a competir la semana pasada? Eso es lo que vamos a ver inmediatamente después de la pausa. Van a enfrentarse en una suerte de repechaje Pepe Biondi y Sandro. Y uno de ellos dejará el programa y en otro se enfrentará la semana próxima a Marcelo Gallardo. La pausa y seguimos. Seguimos en Volver Pregunta. Seguimos en Volver Pregunta. Les puedo asegurar que hay un nerviosismo impresionante en el estudio. Porque participantes que han venido consiguiendo puntajes toda la noche muy elevados, hoy tienen que enfrentarse entre sí en el repechaje para ver quién va a acompañar a Marcelo Gallardo, que ya es finalista la próxima semana. El otro finalista, ¿será Diego Fernández de Contesta sobre Sandro o será Miguel Ángel Maceda de Contesta sobre Biondi? Aquí lo sabe. Vamos a ver. Tranquilos, señores. Vicky Victoria, vamos rápidamente que tenemos muy poco tiempo, lamentablemente. Gracias, Pequena. Contesta Diego Fernández sobre Sandro. ¿Vemos las imágenes, por favor, señor director? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo vi anoche en la tele. Estuvo fantástico. Muchas gracias, muchas gracias. Dígame, ¿necesita algo? Sí. Algo muy especial. Ah, usted dirá. Necesito saber quién compró este zapato. Así es, italiano. Solo trajimos este modelo. Un momento, por favor. Uno. Sí, aquí está. Lo compró hace un par de días una cliente llamada Mariana Lafuente. Esta es su dirección. Bien, muchas gracias. ¿Me permite? Muy bien, vamos a la batería de preguntas con respecto a la secuencia que acabamos de ver. Primera pregunta. ¿Cuándo dijo la vendedora que vio a Sandro por la televisión? Tiempo. La noche anterior. Anoche, claro. Correcto. Sí, señor. Correcto. ¿De qué color es el zapato que Sandro le muestra a la vendedora? Tiempo. Tiempo. Sí, correcto, negro. ¿De qué país de origen dice la vendedora que es ese zapato? Tiempo. Italiano. Italiano, sí, señor. Mientras Sandro habla con la vendedora, ¿cuántas personas cruzan caminando por detrás de ellos? Tiempo. Dos. No, una sola. ¿De qué color es el asiento de la silla de la zapatería? Tiempo. Roja. No, azul. 300 puntos, tres respuestas correctas para el participante Diego Fernández sobre Sandro. Miguel Ángel Maceda, ha llegado tu turno. Vicky Victoria, por favor. Vamos a ver imágenes de una secuencia de Biondi y después las preguntas. Adelante. Vamos a ver. Con permiso. ¿Qué tal, señorita? Si la belleza fuera pulmonía, a usted no la salva ni la penicilina. Y el día que los onzos tengan mayoría, a usted no eligen presidente. Es que usted me mira con muy buenos ojos. ¿Espera a alguien? Me espera a mí. Vamos a ver bien, Ángel Maceda. Primera pregunta. ¿Qué piropo le dice Pepe Biondi a la señorita? Tiempo. Si la belleza fuera pulmonía, a usted no la salva ni la penicilina. ¡Correcto! Sí, señor. Si la belleza fuera pulmonía, a usted no la salva ni la penicilina. ¿De qué color? Es la cartera que se encuentra detrás de la señorita. Tiempo. Rosada. Negra. ¿Qué frase le responde la señorita a Pepe Biondi con respecto al piropo? Tiempo. Y el día que los onzos tengan mayoría, a usted lo eligen presidente. El día que los onzos tengan mayoría, a usted lo eligen presidente. ¡Correcto! ¿De qué color son las letras que dicen salvavidas en la remera del marido de la señorita? Tiempo. Negro. Azul. Azul. Bueno. Quinta y última pregunta. ¿Qué dibujos predominan en la malla de la señora? Tiempo. Flores. ¡Correcto, Flores! Impresionante, señores. Hay un empate. Es una cosa realmente... Bueno, es bastante lógico, ¿no es cierto? Es tanto lo que saben todos, que este empate es lógico también. Vamos a ver cómo se resuelve esto muy fácilmente. Por muerte súbita. Cinco preguntas, ¿eh? Una pregunta cada uno. Una pregunta, una pregunta. Bien respondido, vamos a la siguiente. Una pregunta, mal respondido los dos. Vamos a la siguiente. Uno responde bien, el otro mal. Se va el que respondió mal. En caso de que haya empate en las cinco preguntas que puede darse nuevamente, se queda fuera de competencia aquel que obtuvo en el certamen hasta este momento menor cantidad de puntos. ¿Queda claro, señores? Perfecto. Ese es el reglamento. Por favor, Vicky Victoria, que estoy muy nervioso. ¿Y vos también estás nerviosa? No. A vos no se te nota nada. Gracias, querida. Empezamos con Sandro. Primera pregunta. ¿Cómo se llamó la canción que Sandro interpretó a dúo con Ricardo Arjona en el año 2007? Tiempo. Te nombras. ¿Eh? Te nombras. No. Realmente no estoy tan solo. Esa fue la canción. Vamos a Biondi ahora. Miguel Ángel. Al comenzar la película Patapúfete, Pepe Biondi saluda a dos retratos colgados en la pared. ¿Quiénes aparecen en dichos retratos? Tiempo. Los padres. Correcto, los padres. Y esto significa, señores, que Marcelo Gallardo tiene compañía para la semana próxima. Será Miguel Ángel Maceda. Diego Fernández. ¿Pero vos sabés que era una fija, vos? Era una fija. Mucha gente estaba convencidísima que ibas a ser el ganador. Pero te llevaste 5.000 pesos al promediar el concurso. Está muy bien, es un lindo premio. Pero más premio, mejor, quiero decir, es haber estado acá. Así que ya lo saben. Lo habíamos pasado muy bien. Tengo realmente afecto por toda esta gente increíble, los participantes. Ya somos amigos. Así que, bueno, ahora estaremos pendientes. Para nosotros ha sido muy grato conocerte. Además has bailado, has cantado, te has llevado 5.000 pesos, en fin. Y creo que lo has pasado bien, como lo pasamos todos nosotros. Seguramente. Obviamente tenías ganas de ser finalista, pero se le dio a Miguel Ángel Macedo, que hizo exactamente los méritos como para ser el finalista junto a Marcelo Gallardo. Ha sido un gusto conocerte, Diego. ¡Bravo! Gracias, Miguel Ángel. ¡Bravo! ¡Ay! Lo que va a ser la semana que viene, señores. La semana que viene, definición entre estos dos fenómenos, que son Miguel Ángel Maceda y el señor Marcelo Gallardo. Las últimas palabras por el día de hoy. Hasta la semana próxima. Simplemente que la definición, como bien dijiste vos, Silvio, no podía darse de otra manera. Tan pareja fue la puja entre estos dos admirables competidores que se definió así, de esta manera, por esta pequeñísima diferencia. A lo mejor vamos a ver lo mismo la semana que viene. Seguramente. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Marcelo Espinentano. Jorge la pausa. Yo estoy tan excitado que voy a poder dormir. No puedo dormir esta noche. No, no, no. Te comprendo y te acompaño. No lo vas a dormir. Bueno, quiero felicitar a los que quieran para la semana que viene, los dos. Y al de Sandro también, porque realmente fue brillante su participación. Todos pensábamos que hubiera ganado. Ricardo Borda. ¿Cómo en el hipódromo? Foto y arco. Un final cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Nada más que eso y felicitamos. Gracias, ¿eh? Bueno, y ahora vigilia por una semana. Y en la semana próxima nos encontraremos con Marcelo Agallardo, Miguel Ángel Maceda, contestando cabeza a cabeza en un final realmente espectacular para alquilar balcones, señores. ¿Quién será el ganador de Volver Pregunta? Eso lo haremos exactamente dentro de siete días de ofediante. Y no se olviden que este programa se llama Volver Pregunta. Gracias y hasta la próxima en La Gran Finanza. Gracias. 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 Gracias.